El club atlético Boca Junior tendrá elecciones en diciembre del año que viene, en diciembre del 2023, pero Juan Román Riquelme presentó su agrupación, Soy Bostero, ante 7.000 socios, la presencia del presidente Jorge Amora Meal, también estuvo Raúl Cassini, el Chelo Delgado, y está feliz, y Riquelme está feliz, decía esto cuando presentaba su agrupación. Yo no igual que ustedes, yo veo a cada uno de ustedes con la camiseta de nuestro club, con el gorro de nuestro club, con el pantaloncito de nuestro club, y es lo que soñaba, ¿no? Gracias a ustedes, gracias al presidente que me fue a buscar a mi casa hace tres años, he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con mis hijos, Agustín es el culpable de que yo tuve que volver al club. Y yo hace muchos años le dije que ustedes estaban todos locos, de verdad que están todos locos. Y yo, yo siento como ustedes, vivo como ustedes, y no hay nada más lindo que ver a todos los bosteros felices. Eso es todo lo que a mí me llena el corazón. Hace tres años que he vuelto a mi casa, hace tres años que estoy acá por culpa de todos ustedes, dentro de un año vamos a tener elecciones nuevamente. Así que, yo le he pedido hace tres años atrás que teníamos que ser 40.000 para poder ganar. En la que viene no tengo duda que vamos a ser 50, 55, porque somos demasiado los hinchas de nuestro club.